¿Qué tal amigos? Aquí su compa el Game Passero. Hoy les traigo otro video de juegos con logros fáciles para la tarjeta de los 10.000 puntos del desafío de mayo. En esta ocasión vamos a jugar Doom 64, que con ayuda de algunos códigos vamos a poder desbloquear los 10 logros que nos dan un total de 1000G. Este juego se encuentra dentro del catálogo de juegos de Game Pass y pesa solamente 280 megas. Bien, dicho eso, ¡vamos con el video! Ok amigos, ya estamos aquí en el juego. Vamos a ir a opciones, a contraseña y vamos a meter la siguiente contraseña. Ok, una vez que la hagamos puesto aquí en la contraseña, nos va a mandar a este mapa. Aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a cambiar a esa arma que está ahí. Esta es esta de rayos y la vamos a agarrar y eso nos tiene que desbloquear un logro. Ahí está. Y ahora vamos a cambiar a la roja esa que está ahí, que es esta. Y vamos a agarrar esa que está ahí en el suelo. Ahí está, eso nos daría otro logro. Bien, una vez que ya hicimos esto, vamos a agarrar esta bola verde. Y yo voy a agarrar esta blanca también, no sé por qué sea. Vamos a abrir y vamos a esperar a que empiecen a salir los enemigos. Y vamos a ir abriendo las... Vamos a ir activando estas... No sé cómo se llaman con A, nos acercamos y ya. Mientras nos la rifamos, ya. Ah, ahí se activa, ahí se baja. Y vamos a activar esa otra. Ahí está. Una vez que matemos a estos feos, va a venir la reina. Reina de mi corazón, ¿dónde estás? Ahí está mi amor, ¿qué tal chiquitita? Hola chiquita. ¡Vámonos! Y agarra esto azul, quién sabe para qué sea. ¡Ja, ja! ¡Ole, tú feo! Ahí está el logro, amigos. Es el primer logro de la guía. Ok, amigos. Para el siguiente logro, vamos a ir a opciones otra vez. Contraseña. Y vamos a meter la siguiente contraseña. Una vez la ingresen, nos va a mandar a un mundo. Que rápidamente hay que agarrar un arma. Y vamos a empezar a dispararles a esos monos. Yo les aconsejo que combinen. Así, en círculo, medio círculo. ¿Tú qué quieres, ya morete? Bueno, una vez que se hayan acabado estos monitos. Vamos a agarrar a esta blanca. Y va a aparecer un jefe. ¡Órale, feo! ¡Feo! ¿Por qué estás tan feo? ¡Ta madre! ¡Me maté yo solo, creo! ¡Ole! Déjame agarro balas. Déjame agarro balas. No seas bañado. ¡Hala! Me dejó caer uno de lleno. Vamos a agarrar balas, 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 balas. Ahí está. ¡Órale, feo! ¡Ya muérete! ¡Ay, güey! Me dejó caer otro. ¡Oy! ¡Mamá, me voy a matar yo solo, creo! ¡Hala, maestra! ¿Por qué no te mueres, amigo? Ahí está el logro. Ahora no creo que vaya a sobrevivir a lo siguiente. Pero lo vamos a intentar. ¡No! ¡Ja, ja! Bueno. Porque, amigos, lo hice mal la primera vez, pero quiero hacer lo mejor de esta vez. Así es que vamos a correr en círculos, 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 en círculos. Bueno, una vez me funcionó así. Corriendo en círculos. Ahí está. ¡Uf! Otro lograzo. Y pues nada. Vamos con el que sigue. Bien, amigos. Una vez que hicimos esto, le vamos a dar aquí a la A para continuar y nos va a poner en este mapa. Bien. En este mapa lo que vamos a hacer es dispararle a algunos barriles. ¿Qué hay aquí? Ok. Bueno, vamos a agarrar la escopeta. Vamos a ir dispararle a algunos barriles. ¡Toma, chango, tu banana! Bueno, a esos barriles hay que ir disparándoles. Y... ¡Órale, feo! ¡Órale! Tú también. Tú también. Vamos a agarrar estas balitas. ¿Qué es esto? ¡Ajá! Ahí está. Nos da ese porque encontramos un lugar secreto. Esto lo podemos hacer donde sea. Ahí está todo el barril. Seguimos. Hay que abrir esta puerta azul, pero la llave está acá arriba. Así es que vamos a ir por ella. Vamos a traer a este pequeño elevador. Y vamos a empezar a matar a este feo. Ahí está. Una vez que lo matemos, aquí está el tercer barril. Y hay que matar unos cuantos monos. Aquí está la llave azul para la puerta. ¡Órale, feo! ¡Órale! Aquí está otro barril. Si le picamos a... Se va a abrir. Y ya nos podemos ir. Ya traemos la llave azul. Y una vez aquí abajo abrimos la puerta de la llave azul. Le pegamos a este. Ahí está el otro barril. ¿Qué más? Esos no se salen. Bien. Hay que subir por aquí. Hay que matar a esos. Y hay que abrir esta puerta con este interruptor. Pero cuidado porque salen unos feos. ¡Órale, feo! ¡Órale, feo! ¡Órale, feo! Vámonos, vámonos, feo! Bueno, una vez que matemos los feos, aquí está el otro barril. Y nos curamos. Aquí está el interruptor para poder quitar los... Esos que se pusieron ahí. Aquí le vamos a dar a la izquierda porque vamos a ir por otro barril. Que está aquí abajo. Acá dice... Al bajar, ahí está el barril. Podemos agarrar estas cosas. Y vamos a ir hacia la izquierda. Acá está otro barril, pero vamos a montar unos cuantos feos. Ahí sí, feo, feo. Vamos a agarrar esto. Y aquí adentro hay otro barril, pero hay un feo flaco. Ahí está. Ahí está el barril. Aquí hay... No sé, que sea armadura, creo. Ya que agarramos esto, nos vamos a regresar. Y vamos a correr hacia ese interruptor. Aquí lo vamos a activar. Y vamos a bajar porque acá está el otro barril. Ok, nos vamos. Ahí está. Por aquí está... Bueno, vamos. Le destruimos este barril. Abrimos y aquí nos metemos por esta. Y listo. Hay que destruir el barril y correr rápidamente aquí porque se cierra y ya no se vuelve a abrir. No hay forma de volverlo a abrir. Y pues ahí está el logro, amigos. Vamos por el que sigue. Ok, amigos. Para el siguiente logro vamos a ir a opciones otra vez. Contraseña. Y vamos a ingresar a la siguiente contraseña. Una vez la hayamos ingresado, nos vamos a mandar a otro mundo. Aquí en este mundo nos vamos a equipar. Ustedes pueden poner el arma que ustedes quieran. Yo voy a elegir la mamalona. Y vamos a pasar a la acción directamente. Ok. Una vez que lo matemos a ese, vamos a matar a este. Están aquí. Y vamos a entrar aquí. Y vamos a matar a los que estén. Nos encontremos. Ahí está. Matamos a este. Voy a agarrar este escudo. Y vamos a brincar por aquí para matar al que sigue. Ahí está. Y ahora vamos a activar esto. Una vez que vamos a regresar. Para activar la puerta que abrimos. Abrimos. Acabamos de abrir esta puerta. Una vez que abrimos esta, se va a abrir aquella de allá. Y vamos a poder matar a estos. Ahí está. Matamos a los dos. Y con eso nos desbloquea el logro. Ahí está. Vamos con el que sigue. Ok amigos. Para el siguiente logro vamos a ir a opciones. Contraseña. Y van a escribir el siguiente código. Una vez que lo escribamos. Nos va a mandar a un mundo. Y una vez aquí vamos a planar a estar. En características. Y tenemos que en saltar al nivel. Vamos a buscar el que dice. Final. Ahí está que lo encontramos. Final Judgment. Final Judgment. Bien. Una vez que encontremos este. Le vamos a dar A. Bien. Vamos a agarrar las armas. Vamos a elegir la que a ustedes. Mejor les convenga. Y una vez que tengan el arma. Vamos a entrar aquí. Vamos a agarrar todas las balas que podamos. Y una vez que ya agarramos todas las balas. Vamos a activar esto. Vamos a eliminar este. Ahorita que tenemos el escudo. Así vamos a movernos. Porque nos van a matar. Vamos a subir aquí. Vamos a entrar a esta cosa. Y vamos a matar a estos que están aquí. Y aquí está la primer llave. Vamos a tapar por aquí. Vamos a hacernos de este. Aquí hay balas por si quieren. Vamos a seguir buscando las siguientes llaves. Aquí ya entramos. Vamos a buscar estas puertas que están por acá. Bueno, podemos agarrar y entrar aquí también. Para movernos entre zonas. Ah, como dan lata estos. Bien, vamos a buscar estas puertas que están aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, estas dos puertas que están juntas. Aquí arriba hay una de las... Una de las llaves también. Aquí está la segunda. Ok, ya más nos faltaría la tercera. Vamos a buscar la que sigue. Aquí hay más balas. Y sería por acá. No. A ver aquí. No. Bien. La siguiente está por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está la tercera llave. Ya con esto podríamos abrir la puerta para pelear contra el jefe. Así que vamos a ir directamente a la... A esta la vamos a abrir ya con las tres llaves. Una, dos, tres. Y vamos a acercarnos aquí para que salga la reina. Ok, se teletransportó. A veces pasa. Hay que buscarlo. A ver dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Una vez la matemos nos desbloqueará el logro. Ahí está. Y se acabó. Bien. Pasemos al siguiente logro. Ok, amigos. Para el último logro vamos a regresar a opciones. Contraseñas. Y vamos a ingresar a la siguiente contraseña. Bien. Una vez que tengamos el código y lo metamos nos va a mandar a un mundo. Bien. Aquí vamos a cambiar de arma. A la mamalona. Ya saben. Ahí está. Vamos a matar a los dos monos que hay aquí. Este y este otro. Y va a aparecer esta llave. La llave azul. Así ya podemos abrir. Abrimos. Y aquí hay dos monos de estos. Vamos a esperar que se abra aquí esto. Vamos a esperar que se abra aquí esto. Ok. abrimos esta calavera. Y aquí está el botón. El primer botón. Vamos a abrir eso. Y aquí hay dos. Feos. Los matamos. Y matamos este otro feo. Bien. Vamos a poner este botón que está aquí dando la vuelta. Ahí está. Se van a bajar las escaleras. De los dos lados. Podemos ir por cualquiera de los dos lados. Vamos a matar a los dos. Se mueren y le di. Ya que los matamos a los dos. Vamos a aplanar este botón. Y el del otro lado. Ahí está. Este. Ya que estén abiertos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a disparar a este botón. A ese. Y a ese de este lado. Ahí está. Y a bajar la llave. Y la agarramos. Y ya. Con eso nos da el logo. Así de fácil. Ese sería el último logro amigos. Así que vamos allá. Ok amigos. Estos fueron todos los logros fáciles y rápidos de Doom 64. Si te gustó. Déjame tu like. Coméntame lo que quieras. Porque voy a responder todos sus comentarios. Gracias por ver mis videos. Y comentarlos también. Y antes de irme. Quiero mandar un saludote a todas las personas que comentan mis videos. Así que. Vamos allá. Y el primer saludote es para Jorge David Pro. El siguiente saludo es para La Bóveda Gamer. Rosé. Un saludote también para ti. Un gran saludote para mi compa Chucky Tube. Emilio Pedraza. Gracias a ti amigo. Ángel BP. Un saludote también para ti. Otro saludo para Yavec Álvarez. Ja ja. Dori Dorito. Axel. Gracias por comentar mi video. Juan Castillo. Gracias por ese comentario. Gaming. Gracias a ti amigo. Un saludote también para Edwin. Ese Pastrana. También otro saludote para ti. Gracias a ti Gabriel Hernández. Rubén Catorce. Gracias por tu comentario. Ángel Preciado. Gracias por tu consejo. Para mi buen Roddy Boca Negra también. Apocalips. Tomaré en cuenta tu consejo. ¿Qué pasa mi Mike? F por Diego Briones. F también para Juan Diego Estrada. Otro saludote para AJSR. Hola para ti también Diego Rodríguez. Un saludote para Leonardo Sánchez. Brian Pop. Gracias por ese comentario. ¿Cómo que cómo vuelo Jesús Medina? Otro saludote para Leonardo Alonso López. Gracias a ti Aizas. Yus. Gracias por tu comentario. Un saludote para Ulises Cisneros. Eric Ávila. Gracias por tu pregunta. También gracias por tu pregunta a ti Daniel Vargas. Otro saludote para Flores8312. Gracias por tu comentario Randall Loquendos. Un saludote para ti Carlos Herrera. Santiago Granados. Gracias por tu comentario amigo. También un saludote para Nedous. Hernán Ortega. Gracias por tu comentario. Marihua. Gracias por tu recomendación. Gracias a ti Nexus. Shadow Miss. Gracias por tu comentario. Otro saludote para Alfonso Aragón. Eric Uch. Gracias amigo. También gracias a ti Cintia. Rup. También gracias por dejarme tu pregunta. The Game Crack el juego. Pues ahí te va un segundo saludo amigo. Y hola para ti también Alex. Ok amigos. Hasta aquí los saludos. Sé que me faltó saludar a muchos de ustedes. Por muchos comentarios que me han hecho. Muchas gracias amigo. Pero si quieren que los salude en mi próximo video. Déjenmelo en los comentarios de este video. Muchísimas gracias. Los apreso un chingo. Soy su amigo El Bien Preciario. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.